Cumbia clásica ¿Por qué sabes que me tienes? Yo cruzaba tu cielo y quebraste mis alas Me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Mi corazón herido, me vida en tus manos Me tienes cautiva, tú me haces daño Te aprovechas de mí Te aprovechas de mí ¿Por qué sabes que me tienes? Y besando mis labios, me hubiste mis pasos Esa noche y todas, hoy quedé en tu playa Náufragué en tu cuerpo Esa madrugada Me enredé en tus brazos, tú me haces daño Te aprovechas de mí Con una sola de tus manos Puedes contarme, en tu aire Con una sola de tus manos Puedes seguirme, acariciarme Puedes llevarme cuando quieras Con una sola de tus manos Porque no sabes que me tienes Y que no quieres ¡Suscríbete! 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 Pero aún así, te amo Cumplía de todo Te aprovechas de mí porque sabes que me tienes Siempre he sido la tonta que regresa a tu lado Debería marcharme, pero aún te amo Corazón herido, perdida en tus manos Te tienes cautiva, tú me haces caño Te aprovechas de mí Con una sola de tus manos puedes tomarme Te cruzaba y ven Con una sola de tus manos puedes herirme Acariciar y ven Puedes llamarte donde quieras Con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero Corazón herido, perdida en tus manos Con una sola de tus manos puedes tomarme Te cruzaba y ven Con una sola de tus manos puedes herirme Acariciar y ven Con una sola de tus manos puedes herirme Te cruzaba y ven Con una sola de tus manos puedes herirme Acariciar y ven Se na kind Ostrop Déjame una sola de tus manos Te para cuando puedes herirme Te para que lo qu s doublo variants por las manos Todo bloqueo Con una sola de tus manos Te para que lo qu Beef me Y ven con una sola de tus manos Tú sabes que me esquina Revilla Records, la marca de los éxitos.